Hace dos años la policía no realizaba operativos en el pabellón de las mujeres del centro de rehabilitación de Palmazola de Santa Cruz y durante la pasada noche la policía decomisó drogas, celulares y enseres. En total ingresaron 190 policías mujeres y 40 policías varones. 50 televisores, 40 ventiladores, 20 DVDs, algunos cuchillos, algunas puntas, 3 bolsitas de marihuana, 6 litros de alcohol macerado, entre los más importantes que hemos retirado de PC2. La interna que fue encontrada con sustancias controladas será aislada para su recuperación. Entonces ya se le dará una resolución administrativa de sanción para que, bueno, como es una persona adicta, ellos han declarado una persona adicta a las drogas, entonces a ver, hacerle una especie de tratamiento para que pueda rehabilitarse.